¡Que viva la lucha de la clase obrera! Nosotros venimos de Cantabria, hemos venido andando desde Santander el día 8 y venimos a las marchas de la dignidad para defender lo que es el concepto de la dignidad. La dignidad es esa cosa que el ser humano tiene por el mero hecho de ser humano que no depende de cosas externas sino que depende de él mismo y que nadie puede arrebatar porque no es tangible. Es algo interno y es algo que forma parte de la esencia del ser humano. Y la dignidad para mí es poder vivir como personas con todos los derechos y no dejarnos avasallados por este sistema que nos está humillando y explotando. Queremos trabajar, no mendigar. Los ciudadanos de aquí lo único que reclamamos es vivir dignamente. Para mí la dignidad es poder tener el acceso a una vivienda, tener un trabajo. La dignidad es tener un trabajo, una casa, gente, dinero, igualdad. Que haya enseñanza pública no selectiva, una sanidad para todos y que los banqueros empiecen a trabajar y dejen de robar. Es precisamente vivir con justicia, vivir con solidaridad, con una educación pública, una sanidad pública y unos servicios sociales públicos que realmente sirvan para atender a las necesidades de la población. Tener igualdad y que nadie pueda decidir, en este caso, sobre nosotras. Esa es la dignidad. Un trabajo digno, una vivienda digna, unos servicios sociales dignos, una seguridad social y todo lo que conlleva. Es el derecho a tener una vivienda propia, tener los medios necesarios para poder sustituir, tener derecho a un techo, al trabajo y a pan. Una defensa en la cual ni se pueda recortar la luz a la gente que no pueda apagar el recibo de la luz, ni se le pueda cortar el agua a la gente que no pueda apagar el agua. Y creo que la dignidad hoy la representa a toda esta gente que estamos aquí en representación precisamente de lo que nos están robando, en representación precisamente de lo que nos están arrebatando nuestro gobierno, que recorte tras recorte no hace más que hacer padecer a la ciudadanía. La dignidad es lo que hoy representamos aquí en la calle, lo que nuestro gobierno no quiere escuchar. De cara al futuro de nuestros hijos, porque el nuestro ya tenemos que empezar a luchar a partir desde ya. Seguir haciendo esas cosas, manifestarnos, luchar más, no ser tan huevón. Para eso estamos protestando en Madrid y esto es una marcha, no se termina con una manifestación. Seguiremos andando, seguiremos marchando hasta que consigamos vivir dignamente. Aquí estamos para poder defender los derechos fundamentales y elementales. Por eso estamos aquí en Madrid, estaremos el tiempo que haga falta y volveremos siempre que haga falta para reivindicar y reclamar dignidad para el pueblo canario, dignidad para todo el Estado español. Gracias. 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 Gracias.